Jordan, en cada nota por ahí es como fácil hacerte a vos las preguntas porque siempre venís de una racha goleadora, si no son dos goles es tres a veces. En este caso te tocó por ahí no marcar el domingo, tuviste oportunidades y en lo particular cómo viviste el partido. Sí, por ahí eso cuando se convierte por ahí es lindo, es lindo hablar y es más fácil, pero sí, por ahí fue un partido duro, creo que una cancha no la conocíamos, por ahí era un rival nuevo pero una cancha chica y no había espacio, por ahí nosotros estamos acostumbrados a un juego que a correr a los espacios con Arriola, por ahí con Guido y con Flores, por ahí no se pudo en el partido allá con Rivera, pero creo que sacamos un punto que sirve, sirve porque no perder de visitante por ahí en esa cancha y con ese rival que no lo conocíamos, por ahí sirve, así que creo que lo personal por ahí no fue un partido de lo mejor que tuve en el que va el provincial, en el que he tenido en el club, pero creo que estoy tranquilo, por ahí chance de goles hay, chance de goles hay siempre, así que por eso el delantero tiene que estar tranquilo porque cuando hay chance de gol por ahí siempre va a llegar, el gol por ahí va a llegar, así que tengo por ahí tenés a Arriola, tenés a Flores, tenés a Flaco, tenés a Guido, que siempre te asisten y siempre te están encima para que haga el gol, así que por ese lado estoy tranquilo, así que espero convertir el fin de semana y si no, bueno, el partido que viene siempre hay que estar con la mente positiva, por ahí si hay algo que tengo estoy siempre con esas ganas de que voy a convertir el partido que sea. Quizás el empate fue poco para Estudiantil, ¿pensás? Sí, sí, por ahí sí, porque nosotros tuvimos muchas chance de goles, por ahí yo te dije, tuve tres, Clara, por ahí le sacó un cabezazo a Guido, tuve alguna, Lenano, otra, no sé si, Bauti, y por ahí es un punto que por ahí no lo creíamos que le íbamos a traer un punto, pensamos que le íbamos a traer los tres puntos, cómo se dio el partido, pero bueno, es fútbol, es fútbol y creo que en la última jugada ellos por ahí encontraban un gol que le sirvió, por ahí por una alegría de ellos, por ahí el primer punto que sacaron creo en la historia y por ahí se le sirvió a ellos, nosotros por ahí no venimos con un punto que es poco, pero bueno, el provincial sigue, es por ahí, es así, hay que seguir partido a partido para sumar los más puntos posibles y para quedar mejor encaminados en la serie, en los cruces, ¿no? Sin duda que la revancha va a ser totalmente diferente, ¿no? En el simple hecho de que cambian las dimensiones en la cancha, ya para ustedes, lo dijiste vos recién, no beneficia. Sí, sí, por ahí nosotros acá de local siempre es más grande la cancha, tenemos más espacio por ahí nosotros que lo caracterizamos por eso, así que espero que sea un buen partido y hagamos los goles por ahí que no hicimos allá, ¿no? Jordan, Estudiantil diseñó este equipo para todo el 2017, con Cornar incluido, 2018 digo, o por ahí es muy aventurado decirlo. No, no, por ahí yo abril siempre por ahí hago lo mismo, arreglo el provincial, después veo por ahí siempre que hay oferta mejor, o si no el club por ahí te mejora la oferta, o ya se habla de otra manera, así que no, yo siempre arreglo el provincial, pero todos los años en el club que esté siempre arreglo el provincial, después si hay algo mejor, bienvenido sea, y si no seguiremos trabajando acá en Estudiantil, bueno Jordan, muchas gracias y suerte para que se viene. Listo, gracias.